Que rico que esta el Sancocho, invítame pa' gozar A ver Roselito Pa' que lo ve navides, lo andaba buscando ya Pa' que coma de Sancocho hay que mandarlo preparar Pa' que lo ve navides, lo andaba buscando ya Pa' que coma de Sancocho hay que mandarlo preparar Que soroso está el Sancocho, que mandarlo preparar Traigan pronto las botellas, que me quiero enborrachar Tiene yuca, tiene ñame y una batata mora Buena presa de gallina y a huyamita colora Tiene yuca, tiene ñame y una batata mora Buena presa de gallina y a huyamita colora Que sabroso está el Sancocho, que mandarlo preparar Traigan pronto las botellas, que me quiero emborrachar Oye Fernando Sarmiento, vámonos pa' Sancocho Está bueno, está bueno Adentro táctil manzano Rico que está el Sancocho Rico que está el Sancocho Zábalo Zambúyalo Invité a mi compa Nelson y los Joselitos van Aquí coman del Sancocho y que mandarlo preparar Invité a mi compa Henry y los Joselitos van Aquí coman del Sancocho y que mandarlo preparar Que sabroso está el Sancocho Que mandarlo preparar Traigan pronto las botellas, que me quiero emborrachar Ronald González Que llevamos seis A mí Sírvame otro ron